Hola, buenas tardes a todos los que estáis asistiendo a esta sesión. Desde CODES, Fundación Ecología y Desarrollo, nos hace mucha ilusión hacer estas jornadas de visibilizar lo invisible, que tienen el apoyo del gobierno de Aragón, lo cual nos ha permitido trabajar mejor, la verdad. Hoy con nosotros tenemos a un grupo de gente muy interesante y vamos a dividir la sesión como en dos partes. Una primera para hablar de la Agenda 2030 como hoja de ruta transformadora y después sobre la industria de la moda, sus impactos y cómo los modos de producción y consumo que tenemos aquí afectan a todo el planeta y cómo también los modos de producción y consumo que tenemos aquí pueden revertir esa cadena. Para dirigir a esta sesión y hacer de maestra de ceremonias, tenemos con nosotros a Ana Usieto, que es redactora de Veraldo de Aragón y una persona muy implicada y muy sensible con todo el mundo de la moda y sobre todo de la moda sostenible, ecológica y la verdad que ha sido un descubrimiento conocerla y poderla tener hoy aquí con nosotros. Ana va a ir presentando tanto los vídeos como a las personas que van interviniendo y yo creo que le voy a dar paso ya para que empiece. Ahí está, Ana. Bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias por tus palabras. Seguro que yo hoy aquí voy a aprender un montón, que es lo que más me interesa de la tarde de hoy. Te dejo de maestra de ceremonias. Nada, voy a intentar ser muy breve en todas mis intervenciones porque tenemos el tiempo muy limitado. Es nuestro gran enemigo esta tarde, yo creo. Y entonces, bueno, pues yo simplemente voy a intentar daros paso y hacia el final ver si tenemos, ojalá que sí, seguro que sí, cabida a muchas preguntas y cuestiones. La sesión de hoy se titula Hacia una moda sostenible y ética. Está enclavada dentro de las jornadas que organiza el CODES que se llaman Hacer visible luego invisible. Y me parece un título muy oportuno porque precisamente me parece que es eso lo que ha hecho esta pandemia en la que, por desgracia, aún estamos metidos hasta las cejas, ¿no? Y es que en estos tiempos, en estos seis meses ya que llevamos metidos dentro de esta historia sobrevenida, es que aún se ha subrayado más, me debería decir que casi como un puñetazo curioso sobre la mesa, ¿no? El impacto negativo que muchos de los aspectos de nuestro estilo de vida, de nuestro sistema económico y social, de nuestra forma de fabricar y de consumir, en este caso ropa, que es lo que nos ocupa hoy, tienen a nivel global. Se ha hecho visible lo invisible y yo creo que lo que se ha hecho visible es que el rey estaba desnudo y cómo las acciones de nuestro entorno tienen un potente efecto a nivel global. De lo que vamos a tratar hoy, o por lo menos esa es nuestra intención y creo que la de todos los asistentes, es que con la ayuda de los panelistas y de todos los que están escuchando, reflexionar sobre cómo revertir esta cadena de mala praxis en la que estamos envueltos ya desde mucho antes del coronavirus y que además era algo que estaba en la agenda de la opinión pública ya a un nivel muy potente, yo creo que era una buena noticia que así fuese, ¿no? plantearnos después de todo lo que haya arrasado y de lo que está destruyendo esta pandemia, esta crisis sanitaria, si lo que haya que reconstruir hay que hacerlo sobre los cimientos que a todas luces se están revelando como absolutamente erróneos. Y en este magma en el que nos encontramos, en este momento de incertidumbre, que es una palabra que yo creo que nos asoma a la boca casi todos los días, ¿no? Y así también de perplejidad, porque yo también creo que estamos un poco alucinados con todo lo que está sucediendo. Tenemos un arma muy potente, una linterna un poco muy potente para alumbrarnos en la oscuridad que ya estaba antes de la pandemia, que es la Agenda 2030 con esos objetivos de desarrollo sostenible y tenemos, si os parece, para empezar la tarde de hoy a un experto que es Carlos Matáis, él es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, director del Centro de Innovación de Tecnología para el Desarrollo Humano, es un gran experto en la Agenda 2030 y creo que él puede echar balón a tierra, ¿no?, para empezar este partido que vamos a jugar esta tarde. Si os parece, lo escuchamos, es una intervención grabada, porque en contra de su voluntad no ha podido estar aquí esta tarde y esta mañana nos ha rolado y, si os parece, empezamos bien. Buenas tardes, gracias por invitarme a este foro. Me han ofrecido la posibilidad de compartir con quienes están siguiendo estas sesiones una reflexión sobre la verdadera naturaleza de la Agenda 2030 y para eso voy a utilizar una serie de símiles que espero que nos ayuden y ojalá incluso puedan acompañar las discusiones y las conversaciones que seguro van a ser muy interesantes. Para eso voy a compartir una breve presentación. Imagino que todas las personas que nos siguen ya conocen la Agenda 2030 saben que la llamamos Agenda porque en las relaciones internacionales la firma de unos acuerdos que en este caso además van asociados a unos objetivos y a unas metas medibles se suele llamar Agenda. Pero a mí me gusta también entender la Agenda 2030 como una agenda de esas que llevamos todos en el bolsillo en la que apuntamos lo importante. Porque realmente la Agenda nos habla de cambios ineludibles, de amenazas, pero también de oportunidades que tenemos todos. Da igual el sector al que pertenezcamos y el ámbito del que hablemos es una Agenda universal que nos llama a todos y que además nos pone fecha a las cosas. Porque la Agenda 2030 nos habla de un cambio ineludible, profundo y que tiene que llegar a tiempo. Y tiene otra virtud que nos da un lenguaje común. Por fin, nos permite hablar a unos y a otros, personas que venimos de la academia, del sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil. Por fin, tenemos un lenguaje común con el que entendernos y a partir del cual establecer colaboraciones mucho más profundas que las que hemos tenido hasta ahora. Y la Agenda 2030 es un remedio. Un remedio que no soluciona per se, pero que ayuda a enfrentarnos a una situación, yo calificaría como grave. Estamos asistiendo a algo que ya la ciencia venía avisando y que está en el fondo de la Agenda 2030, que es la evidencia de que no podemos seguir transitando por un modelo de producción y de consumo que olvida que nuestro planeta tiene límites. No podemos crecer indefinidamente en un planeta finito. Y la expresión más preocupante quizás es el calentamiento climático, aunque hay otras que tienen que ver con el destrozo de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, etcétera, que dan síntomas graves de que estamos en un sistema con una patología que hay que tratar rápidamente. El calentamiento no es solo ambiental, hay un calentamiento social también evidente en sociedades cada vez más desiguales y más crispadas. Y hay un calentamiento también, yo diría, psicológico, es insostenible también en muchos casos algunos modos de vida, hábitos de vida que están haciendo que Europa, por ejemplo, consuma más ansiolíticos que nunca en la historia. Por eso a nosotros nos gusta hacer un símil y ver la Agenda 2030 como un medicamento para tratar una enfermedad compleja, la odeseína, que tiene 17 comprimidos, y que como todo medicamento que trata una enfermedad difícil va acompañado de un prospecto. Y aquí quiero hacer una llamada a profundizar en la agenda. Igual que cuando vamos a tomar un medicamento para tratar una patología grave, nos interesa mucho y solemos leer con atención el prospecto, la Agenda 2030 viene con instrucciones. Y demasiadas veces se está administrando la Agenda 2030 sin haberla entendido, lo cual lleva a una mala utilización de la misma. Yo en los minutos que tengo me gustaría profundizar en tres aspectos de ese prospecto. Quien quiera más, tiene más. Hay una página web en la que puede ver de qué se trata esta comparación, esta metáfora. La Agenda está producida, la odeseína está producida por Naciones Unidas, que es un laboratorio, pues hombre, yo creo que muy creíble. Y lo que es interesante es que además es un medicamento que surge de la colaboración entre todos los sectores y en particular el sector privado ha tenido una presencia que no había tenido en agendas previas. Si entramos en la composición de lo que nos vamos a administrar de este medicamento y vamos, por ejemplo, a la cápsula número 7, al Objetivo 7, que habla de energía asequible para todos, vemos que los ingredientes que tiene el Objetivo, sus metas, son de dos tipos de naturaleza. Hay una naturaleza cuantitativa y para conseguir energía asequible y sostenible para todos hay que lograr que la energía sea accesible, todavía hay millones de personas que no acceden a formas modernas de energía y que la producción y el consumo sean también sostenibles. Ahí están las metas cuantitativas. Pero la agenda implica también cambiar cuestiones muy profundas de nuestro tejido institucional, de nuestros modelos de negocio cuando nos referimos al sector privado y por eso hay metas que se refieren a generación de capacidades, a crear instituciones en aquellas regiones en las que están más rezagadas en el acceso universal a la energía para que realmente se cumpla en 2030 el objetivo. Es decir, detrás de cada uno de estos objetivos hay toda una serie de metas que incorporan el mejor conocimiento disponible, que incorporan agendas internacionales previas y todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando decimos que en nuestra organización o en nuestro territorio asumimos la Agenda 2030. Y además tenemos que ver también la complejidad de la propia agenda, la interacción entre los diferentes objetivos, entre las diferentes cápsulas que componen el medicamento. Si actuamos en el objetivo 7, insisto, energía asequible y accesible para todo el mundo, tenemos efectos virtuosos en azul, esto es un gráfico de la Sociedad Europea de Sistemas, en determinados objetivos como la reducción del hambre, evidentemente, pero tenemos también algunas contraindicaciones o algunas interacciones negativas, por ejemplo, a corto plazo en el empleo. Yo no puedo estar en directo hoy, estoy en Asturias, porque estamos lanzando un programa de transición justa con distintos actores de la región, precisamente porque el cierre de centrales térmicas para ir a un modelo de producción sostenible genera, como todo el mundo sabe, problemas a corto plazo en el empleo. Esos problemas hay que convertirlos en oportunidades para regenerar las regiones. Otro aspecto que quería plantear de la Agenda es la capacidad que tiene para ser un acicate de la innovación, de esa innovación de la que todos hablamos y que tanta necesidad tenemos de ella, una innovación en un sentido amplio, no solo tecnológico, porque necesitamos, ya lo sabemos, y más ahora con la regeneración necesaria para la crisis a la que nos enfrentamos, necesitamos innovar. Y la Agenda 2030 está cambiando la noción de innovación, está ampliando la noción de innovación. Europa está lanzando las misiones hacia la sostenibilidad que ejemplifican muy bien la aspiración de lograr los objetivos de desarrollo sostenible a través de misiones que en la práctica, como la misión de Ciudades Expresa Muy Bien, solo se van a lograr a través de un nivel de colaboración pública y privada como no se había visto hasta ahora. Se está hablando, por tanto, de una innovación sistémica frente a la innovación incremental o al cambio incremental por el que venimos. No tendré tiempo de profundizar en este concepto, pero sí creo que es un concepto importante en el que todos debemos reflexionar. La Agenda 2030 nos llama Cambios en los sistemas y además cambios rápidos en un eje de tiempos que nos obliga en 10 años a hacer algo que yo calificaría casi como épico y estamos acostumbrados a que los cambios, las mejoras sean de naturaleza incremental. Para todo esto, la cápsula 17, y con esto termino, es absolutamente fundamental. La cápsula 17 habla de alianzas, de colaboraciones. El problema que tenemos es que nuestra estructura social, organizativa, institucional, no está diseñada para las colaboraciones que nos pide la Agenda porque tenemos unas normas, un entorno normativo que muchas veces no facilita la colaboración profunda y por tanto necesitamos un tipo de innovación que es, digamos, normativa, que a veces llamamos innovación aburrida porque no es tan visible o tan atractiva como la innovación tecnológica. Necesitamos también trabajar de otra manera, necesitamos que las organizaciones cooperen, rompan los hilos, hay que demoler los hilos que tanto daño nos están haciendo en el sector privado, en el sector público, en la propia academia a la que yo pertenezco y además necesitamos entender el liderazgo no solo como una propiedad de los individuos sino como una propiedad de los sistemas. Necesitamos liderazgos más distribuidos, inteligencias colectivas capaces de afrontar retos importantísimos. Eso se está haciendo ya en la práctica con una coalición o un partenariado entre diferentes organizaciones, seguramente muchas personas conocen la iniciativa del día después que se está planteando como una incubadora no para startups o para proyectos tecnológicos como las que ya tenemos sino como una incubadora para propiciar esas alianzas de futuro. La ODSína en definitiva nos está llamando a transformarnos, a hacer las cosas de otra manera, a unos esfuerzos de colaboración profunda como hasta ahora no habíamos tenido. En ese sentido yo creo que estas jornadas son importantes. Son importantes porque además dan la posibilidad de pensar en un sector tan importante como el sector de la moda de otra manera y para abrir una conversación en torno al sector que sea nueva, estimulante y que ayude a esa innovación en un sentido amplio que tiene que conciliar al mismo tiempo la innovación en modelos de negocio, la innovación en la manera que tenemos de entender la relación entre los productores y los consumidores, a la innovación en definitiva en toda la cadena de producción y de valor de un sector tan importante y al mismo tiempo tan necesitado de cambiar su propio modelo. Nos enfrentamos a una crisis muy dura, la crisis de la COVID pero posiblemente esta crisis sea solamente el anticipo de otras crisis que tienen posiblemente más relación de la que estamos pensando. Creo que estamos a tiempo de propiciar un cambio profundo pero tenemos una única oportunidad y es nuestra generación es nuestro tiempo quien realmente tiene esa posibilidad que otras crisis anteriores en la historia no han tenido de anticiparnos y de provocar los cambios que están muy bien sintetizados en la agenda 2030. Ojalá en el 2030 volvamos a vernos, estemos todos bien y hayamos hecho algo de lo que sentirnos todas y todos orgullosos. Nada más, muchísimas gracias y espero que la conversación sea muy fructífera. Bueno, pues hasta que llegue 2030 estamos de momento en 2020 a las 5 y 21 y el guante que ha lanzado Carlos yo creo que lo tiene cinco dedos que tiene diez, ¿no? cada una de las cuestiones que ha planteado Darían para muy diversas sesiones. Yo me he quedado con algunas cuestiones que me han parecido interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando ha apelado a un cambio épico, cuando antes era incremental, creo que precisamente ahora estamos viviendo momentos épicos casi cada día, se están avanzando en cuestiones que antes parecía que eran a 15 años vista en apenas un año, por ejemplo, en el tema de las vacunas y de lo que ha dicho Carlos, pues también veo que necesitamos imperiosamente la vacuna contra la COVID, pero que también necesitamos mucha de esa odeseína que él planteaba, ¿no? No sé cuántas cápsulas me tomaría ahora solamente de haberle escuchado. Seguimos aún antes de que intervengan los panelistas en el terreno de la ilustración, ¿no? De un poco del planteamiento de la cuestión. Vamos a ver si os parece un vídeo sobre la vida de una camiseta. Consider the classic white t-shirt. Annually, we sell and buy 2 billion t-shirts globally, making it one of the most common garments in the world. But how and where is the average t-shirt made, and what's its environmental impact? Clothing items can vary a lot, but a typical t-shirt begins its life on a farm in America, China, or India, where cotton seeds are sown, irrigated, and grown for the fluffy bowls they produce. Self-driving machines carefully harvest these puffs. An industrial cotton gin mechanically separates the fluffy bowls from the seeds, and the cotton lint is pressed into 225-kilogram bales. The cotton plants require a huge quantity of water and pesticides. 2,700 liters of water are needed to produce the average t-shirt, enough to fill more than 30 bathtubs. Meanwhile, cotton uses more insecticides and pesticides than any other crop in the world. These pollutants can be carcinogenic, harm the health of field workers, and damage surrounding ecosystems. Some t-shirts are made of organic cotton, grown without pesticides and insecticides, but organic cotton makes up less than 1% of the 22.7 million metric tons of cotton produced worldwide. Once the cotton bales leave the farm, textile mills ship them to a spinning facility, usually in China or India, where high-tech machines blend, card, comb, pull, stretch, and finally, twist the cotton into snowy ropes of yarn called slivers. Then, yarns are sent to the mill, where huge circular knitting machines weave them into sheets of rough grayish fabric, treated with heat and chemicals until they turn soft and white. Here, the fabric is dipped into commercial bleaches and azo dyes, which make up the vivid coloring in about 70% of textiles. Unfortunately, some of these contain cancer-causing cadmium, lead, chromium, and mercury. Other harmful compounds and chemicals can cause widespread contamination when released as toxic wastewater in rivers and oceans. Technologies are now so advanced in some countries that the entire process of growing and producing fabric barely touches a human hand, but only up until this point. After the finished cloth travels to factories, often in Bangladesh, China, India, or Turkey, human labor is still required to stitch them up into t-shirts, intricate work that machines just can't do. This process has its own problems. Bangladesh, for example, which has surpassed China as the world's biggest exporter of cotton t-shirts, employs 4.5 million people in the t-shirt industry, but they typically face poor conditions and low wages. After manufacture, all those t-shirts travel by ship, train, and truck to be sold in high-income countries, a process that gives cotton an enormous carbon footprint. Some countries produce their own clothing domestically, which cuts out about this polluting stage. But generally, apparel production accounts for 10% of global carbon emissions. And it's escalating. Cheaper garments and the public's willingness to buy boosted global production from 1994 to 2014 by 400% to around 80 billion garments each year. Finally, in a consumer's home, the t-shirt goes through one of the most resource-intensive phases of its lifetime. In America, for instance, the average household does nearly 400 loads of laundry per year, each using about 40 gallons of water. Washing machines and dryers both use energy, with dryers requiring five to six times more than washers. This dramatic shift in clothing consumption over the last 20 years, driven by large corporations and the trend of fast fashion, has cost the environment, the health of farmers, and driven questionable human labor practices. It's also turned fashion into the second largest polluter in the world after oil. But there are things we can do. Consider shopping secondhand. Try to look for textiles made from recycled or organic fabrics. Wash clothes less and line dry to save resources. Instead of throwing them away at the end of their life, donate, recycle, or reuse them as cleaning rags. And finally, you might ask yourself, how many t-shirts and articles of clothing will you consume over your lifetime? And what will be their combined impact on the world? When we produce TED-Ed videos about the environment, we often think about the young people who subscribe to this channel and how unfair it is that you're inheriting environmental problems that were probably set into motion long before you were born. The good news is that we see students everywhere making moves to meet the world's biggest challenges head-on. For example, in TED-Ed's student voice program, sustainability has emerged as a topic of choice in thousands of presentations given by students throughout the world. You can watch their talks on the TED-Ed Club's YouTube channel. And you can learn more about the program by visiting ed.ted.com slash clubs. Well, seeing the video I imagined myself in a tester looking at the mirror with the clothes that I want to buy in a great fashion cadena de moda y como si fuera Alicia que atraviesa ese espejo y al otro lado me asomo a lo que hay detrás del espejo y de esa ropa que me estoy comprando como hemos visto en este video. De esto y de mucho más sabe el encargo de combate un colectivo de periodistas fantástico de periodismo de investigación que trata temas sobre todo relacionados con el consumo y además agradezco mucho a estas jornadas de CODES que me hayan puesto tras la pista de estas compañeras porque me parece una idea fantástica en forma y fondo la seguiré a partir de ahora muchísimo y más que hablar yo obviamente voy a ceder la palabra a Nazaret Castro que es una de las miembros de caro de combate para que nos hable de su trabajo que ahora mismo está principalmente ocupado precisamente por la industria de estilo os dijo con ella y os recuerdo que si tenéis alguna pregunta ahora ya que estamos con alguien en directo con el primer panelista en directo podéis hacerlas a través del chat adelante Nazaret gracias hola muy buenas tardes para comenzar muchas gracias a vosotras y a vosotros por la invitación la verdad que nos hace mucha ilusión poder participar en estas jornadas y bueno quería comenzar explicando brevemente quienes somos carro de combate somos un colectivo en el que participamos cuatro mujeres cuatro periodistas y iniciamos este proyecto con la intención de poder ejercer en condiciones de independencia periodismo de investigación desde el hilo narrativo que nos marca el consumo responsable nosotros lo que hacemos es indagar en cuáles son los impactos socioambientales de los productos que consumimos y hasta ahora en los ocho años de andadura que llevamos nos hemos centrado en si bien hemos hecho fichas monográficas investigaciones sobre varios sectores que de hecho se reúnen en un libro que estamos por reeditar pero nuestro foco de investigación ha sido el sector agroalimentario es ahora cuando queremos después de haber analizado el sistema de monocultivos en profundidad queremos dedicarnos a la industria de la moda y para ello estamos de hecho haciendo una campaña de crowdfunding a través de goteo nuestro proyecto se llama moda basura y queremos indagar en cuáles son esos impactos socioambientales de esta industria que ha dejado un punto en claro el videito que acabamos de ver me gustaría destacar que en carro de combate siempre hablamos de impactos socioambientales no de impactos sociales y ambientales porque creemos que parte del problema reside en seguir pensando que se trata de cosas separadas de compartimentos estancos cuando todo impacto ambiental toda afectación que hacemos al medio ambiente tiene por supuesto un impacto sobre las personas a lo mejor desde una ciudad europea no nos damos mucha cuenta de eso pero si vamos a los territorios donde se está produciendo algodón o donde se está produciendo cualquier otra materia prima nos damos cuenta que las comunidades locales son afectadas cuando el agua se contamina o cuando se pierde biodiversidad entonces bueno nosotras como digo después de una experiencia amplia en el campo agroalimentario decidimos centrarnos en la moda porque nosotras ya hemos hecho algunos trabajos más breves sobre el mundo de la moda y hemos visto y de hecho creo que es algo que está bastante bien documentado y hay bastante información el impacto de la industria textil sobre el caso concreto de las condiciones laborales sabemos que la industria textil es un sector como por otra parte cada vez más todos en la economía es un sector muy oligopolizado es decir hay una serie de actores de empresas transnacionales que tienen mucho poder y de hecho si hablamos del textil en España bueno de España son originarias algunas de esas grandes empresas con un detecto a la cabeza y estas grandes empresas han visto que la gran parte de la acumulación del valor que pueden conseguir está en la fase de distribución la fase de diseño pero no en la fase de producción la producción cada vez más es tercerizada se realiza en talleres que son contratados externamente por decir así en países que muchas veces son países del sur global que casi siempre son países con salarios muy por debajo de los salarios de aquí y de hecho se va desplazando la producción cada vez más aquellos países que tienen los salarios más bajos de todo el mundo como por ejemplo Bangladesh y otros países del sudeste asiático es importante destacar que no se trata de unas pocas empresas que hacen a las praxis sino que es una cuestión sistémica lo normal es que funcionen así lo normal es que sea en Inditex o sea en el mercadillo de la esquina cuando uno compra una prenda pongamos la camiseta de la que hablaba el vídeo ha sido muy probablemente fabricada en condiciones de sobreexplotación tenemos que ir a marcas de moda sostenible alternativas que además son promovidas como eso como alternativa para encontrar otro tipo de condiciones no solo hablamos de salarios muy bajos sino de pésimas condiciones de salud higiene y de seguridad y esto se visibilizó en abril de 2013 cuando se produjo el derrumbe del edificio de Rana Plaza que dejó más de 1200 muertos a partir de ahí se hizo un pequeño intento de mejorar las condiciones del textil a nivel global pero terminó siendo los resultados finales terminaron siendo muy escasos vemos por ejemplo el caso de Bangladesh aumentó un poquito el salario mínimo pero sigue siendo de en torno a 70 dólares al mes y además como esto es sistémico si suben demasiado los salarios en un lugar lo que va a producir es que las empresas se desplacen en otros países pero como digo esto ya está bastante bien documentado tengo que quitar aquí expresamente el trabajo de las compañeras de campaña ropa limpia de las que forman parte varias organizaciones como la organización CETEM llevan visibilizando esto desde hace años nosotras en carro de combate queremos profundizar en otro tipo de impactos que también eran señalados en el video que nos precedió que tienen que ver con todas las fases de la cadena de producción el hecho las condiciones en las que fue producido el algodón o las materias sintéticas que forman parte de una prenda de ropa también han dejado unos impactos socioambientales y aquí es remarcado el hecho de que los componentes químicos que se utilizan dejan importantes impactos sobre las trabajadoras del sector textil trabajadoras porque es un sector muy feminizado en torno al 80 o 90% de las trabajadoras del textil son mujeres y eso hace muchas veces que sea todavía más profunda la condición de sobreexplotación a la que se exponen en el en el video que me precedió se hablaba también del sobreconsumo de ropa que tenemos pero esto no es casual no quiero abrumar con cifras porque no es me parece el espacio pero sí traía un par de cifras para hacernos la idea de que gran parte del problema reside en que consumimos demasiada ropa compramos demasiada ropa más de la que después somos capaces de ponernos entre 2000 y 2015 o sea en 15 años se multiplicó por dos se duplicó la producción de ropa hasta llegar según los estudios entre 100 y 150 mil millones de pregas al año esto supone una de las vertientes es que el ciudadano ciudadana media hoy consume gasta un 60% más de ropa que hace 15 años y esto se traduce a prendas que no se usan y que abarrotan nuestros armarios se calcula que un 30% de la ropa que está en los armarios europeos no se la han puesto a las personas en el último año de hecho algunas prendas llegan a desecharse después de apenas 7, 8 10 usos por eso nosotras llamamos nuestro proyecto moda basura porque hay algo de la cultura del usar y tirar que ha llegado al destino y que ha ido transformando el comportamiento de los consumidores y de las consumidoras que cada vez más en lugar de pensar en comprarnos unos buenos pantalones un buen jersey que sabemos que nos va a costar 20 que nos va a durar 20 o 30 años aunque nos salga caro pero que ahora más bien se promueve un tipo de moda low cost de camisetas que nos cuestan 3 euros de los cuales el trabajador percibió apenas unos céntimos y que sabemos que nos las vamos a poner 2, 3, 4 veces y no nos importa porque son así de baratas lo que sucede es que sí bueno simplemente como vamos muy ajustaditos de tiempo si no te importa te voy a hacer un par de preguntas que me han surgido a raíz de lo que has comentado por un lado señalabas bueno señalabas si has nombrado a empresas a Inditex que todo lo tenemos en la cabeza hay otros muchos ejemplos de grandes cadenas multinacionales que fabrican ropa en las condiciones en las que tú estás escribiendo y que estáis investigando y sin embargo te quería plantear que pensaba en qué puede hacer el consumidor ante esto que un poco también lo estabas apuntando ahora pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte la propia Inditex Mango H&M por ejemplo también están lanzando unas líneas de ropa eco o con no sé si realmente ecológicas o pretendidamente ecológicas es decir creo que las grandes cadenas están advirtiendo que por parte del consumidor hay una exigencia o por en este sentido que pueden tener un nicho de mercado de la mano de esta etiqueta ecológica no sé tú qué opinas sobre esto si se puede llegar a si se intentan blanquear estas multinacionales a través de esto o realmente es algo sincero por su parte que tenga un futuro y con lo último que has dicho del gran consumo de ropa me parece que ha sido uno de los temas un poco bueno secundarios pero bueno que ha traído la pandemia y en concreto el confinamiento cuando hemos estado encerrados en la fuerza en casa nos hemos dado tiempo o cuenta por lo menos eso lo ha dicho mucha gente de todo lo que no necesitamos ¿crees que el confinamiento esta pandemia puede cambiar algo en ese sentido de un consumo más responsable menos compulsivo o será como otras muchas cosas un deseo que se llevará rápidamente en cuanto todo esto acabe mucha pena bueno comenzando con lo primero es una pregunta que me parece fundamental porque yo personalmente por lo que hasta ahora vengo investigando no solo del textil sino de otros sectores ese tipo de iniciativas es cierto que tanto bueno tanto en Ditex H&M las diversas marcas todas se van abriendo su nicho sostenible y para mí ese tipo de iniciativas se enmarcarían dentro de lo que se llama greenwashing o social washing es decir un intento de lavado un marketing por parte de las empresas que se van dando cuenta porque hay todo tipo ya de evidencias empíricas de que algo tiene que cambiar y de que los consumidores como una gran parte cada vez más de consumidoras se están dando cuenta de que algo tiene que cambiar yo creo que ese tipo de empresas forman parte del problema y no de la solución creo que si uno quiere ir hacia un comportamiento más sustentable es más interesante irse a esas marcas más pequeñas que desde el principio se han planteado en otros términos y sobre todo comenzar a hacer una reflexión en esto desde Europa desde otros lugares del mundo o tal vez no pero desde Europa la primera medida que una consumidora consciente debe pensar es si realmente yo necesito esto y si lo necesito o creo que lo necesito porque estoy aburrida de la ropa que tengo antes de comprar algo hay otro tipo de alternativa desde hacer arreglos a las prendas a intercambiarla hay una práctica que a mí en lo personal me ha dado muy buenos resultados que es juntarse varias amigas llevar cada una una serie de prendas que ya no usan pero que están en perfectas condiciones y ahí se van cambiando y cada una sale tan contenta como si hubiera estado de compra en el centro comercial solo que es mucho más contenta porque se va también con con el bolsillo más tranquilo y con la conciencia ambiental también dicho esto en carro de combate también siempre hacemos hincapié en que no podemos no debemos como personas individuales sentirnos demasiado abrumadas por el resto de tengo que ser coherente o no me puedo comprar tal cosa se trata más bien como de ir entendiendo que hay dinámicas que tenemos que que cambiar y de hacerlo colectivamente porque tampoco vale de nada o vale de muy poco cambiar exclusivamente los comportamientos individuales lo que tenemos que tender a cambiar son las regulaciones las leyes que hacen posible que todo este tipo de impactos tan brutales sigan sucediendo yo a las empresas que están lanzando sus líneas sostenibles les preguntaría ¿por qué sostenible solo una pequeña línea y por qué no cambian toda la colección? porque lo cierto es que siguen teniendo ingentes beneficios y con respecto a lo segundo que planteabas las posibilidades que nos da el confinamiento y el contexto de pandemia bueno yo creo que como planteabais al inicio y está muy bien escogido el nombre de esta jornada porque la pandemia está sirviendo para hacer visible algo que para la mayor parte de la gente estaba siendo invisible y es que es absolutamente insostenible no solo es injusto es que es insostenible el modo de producción distribución y consumo a mí me gustaría decir que si estoy completamente esperanzada en que esto ya cambió de hecho al principio de la cuarentena sí tenía como la sensación de que mucha gente iba a hacer la reflexión de que lo que quería era ir a juntarse con su familia y no irse corriendo al centro comercial pero tengo que decir que después he visto como se siguen produciendo las mismas grandes colas para entrar a un primark o a cualquiera de estas grandes cadenas creo que son cambios que son lentos y que la pandemia va a contribuir a visibilizar problemas pero no podemos esperar que venga un virus a resolver todo el problema sino que hay un gran trabajo que tenemos que hacer cada uno desde el lugarquito que esté nosotras como periodistas tratamos de poner nuestro granito de arena dándole al consumidor mayor información para que ejerza sus actos de consumo y direcciones o estilo de vida hacia formas más coherentes con su propio pensamiento y cada uno y cada una si bien como decía el compañero que me antecedió se nos están pidiendo cambios sistémicos muy muy rápidos creo que la pandemia efectivamente definitiva puede visibilizar hasta qué punto tenemos que cambiar el timón pero ahí queda todavía muchísimo trabajo por hacer y para cerrar con respecto a lo que decías de qué puede hacer el consumidor algunas cosas ya las hemos dicho hay marcas alternativas está la posibilidad de consumir menos o de hacerlo a través de tiendas de segunda mano etcétera pero sobre todo y también preocuparnos por organizarnos colectivamente para demandarles a los gobiernos que demanden a las empresas que cumplan y que esto de la sostenibilidad no sea bueno porque yo quiero voy a hacer esta colección sino que sea obligado que se trate a las personas y a la naturaleza con el respeto que merecen Bueno Nazaret muchísimas gracias has dicho muchas cosas interesantísimas que además me ponen en bandeja al siguiente invitado pensaba también cuando hablabas de este consumo compulsivo que muchas veces responde a supuestos antidepresivos cuando la gente se compra una camiseta porque ha tenido un mal día quizás sería mejor pensar volviendo al principio de esta sesión en lugar de comprarse una camiseta un poco de odeseína de esa que no recetaba Carlos Matáis y me quedo también con esa idea de interpelar interpelar a las autoridades interpelar a las empresas para eso también estamos aquí hoy porque para ser para intentar ver cómo se puede no solamente hacer algo por nosotros mismos sino exigir también a los demás que lo hagan hablabas de marcas alternativas Nazaret así que pasamos ahora a una de ellas se trata de Elisa Muresan es una marca de ropa sostenible ecológica bueno ahora Miguel Mateo que es el representante bueno son socios Elisa Muresan que da nombre a la marca y es la diseñadora junto con Miguel Mateo crearon hace unos años ahora nos va a contar mejor Miguel una marca de ropa con de acuerdo a presupuestos ecológicos y de sostenibilidad que la puerta sigue abierta lo cual ya es una gran noticia me parece en estos tiempos que corren ellos nos van a contar un poco cuál ha sido su experiencia hasta la fecha y me gustaría que al principio sobre todo Miguel nos contara cuál ha sido ese proceso qué cambios notan desde que abrieron la tienda que por lo menos aquí en Zaragoza era una novedad y yo creo que ellos ejercieron sobre todo al principio una gran labor pedagógica a la hora de explicar exactamente qué es lo que ellos ofrecían porque me parece que en este mundo de la moda sostenible ecológica vegana incluso no hay a veces mucha confusión de términos Miguel nos lo va a decir y cuál ha sido el proceso y en qué momento se encuentran ahora Miguel cuéntanos un poco la historia de Lisa Muresan buenas tardes Ana buenas tardes a todos bueno pues nada nosotros comenzamos hace 10 años como como marca y bueno pues en principio lo que buscábamos era hacer una marca no conocía mucho el tema de lo que era la moda sostenible pero a raíz de ir investigando un poquito pues nos dimos cuenta de todo lo que había detrás de la moda que es un poco lo que estaba contando Nazaret de pues del tema de pesticidas del tema de la explotación que hay mujeres y sobre todo infantil y bueno pues no queríamos eso y pues no iba con nuestra filosofía de vida no entendíamos la la ropa así entonces pues buscamos una alternativa y fuimos conociendo un poquito lo que es la moda sostenible nos costó un poco al principio porque cuando nosotros empezamos fue como un poquito como que éramos los locos ya había marcas en España todas pequeñitas pero pero bueno era un poco como una locura y y bueno pues un poquito a poco fuimos saliendo Miguel ¿en qué año abristeis? ¿en qué año abristeis? como como marca aparecimos en en 2011 Ana perdona te puedo pedir un favor no sé si puede ser o no puede ser puedes ponerte la cámara sí claro nada aquí estoy hola así hablo con alguien que estaba hablándole al ordenador encantada todo esto a pesar de que estamos ya muy acostumbrados todos tenemos nuestra pequeña historia personal con las videoconferencias me estaba sintiendo un poco raro incluso me estaba despistando el hablar aquí me tienes perdóname que te haga por favor encantada para eso estaba no a ver como marca mira ahora mucho mejor como marca empezamos en pues eso 2010 2011 más o menos a replantearla y definitivamente empieza en 2012 fue un proceso bastante duro porque como te digo al principio no 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 éramos los locos y y bueno pues en 2015 ya definitivamente después de varios intentos de vender porque no conseguíamos vender la ropa de ninguna de las formas todo eran palabras bonitas pero la ropa no se conseguía vender a raíz de estar en un centro comercial aquí en en Zaragoza en en un pequeño stand nos dimos cuenta pues eso de que vendiendo la ropa nosotros pues había una oportunidad ¿no? de salir adelante y ya decidimos abrir tienda fue abrir la tienda y todo fue cara arriba o sea sí fue un cambio un cambio radical el contacto con la gente el poder explicar realmente lo que era la moda sostenible las explicarlo los valores que tenía la la marca pues nos dio nos dio un impulso bastante importante Miguel me parece que Elisa Muresan es un ejemplo de de unir muchas muchas cosas que ahora están muy en boga pero y que es un ejemplo también de de que la moda sostenible puede tener puede ser interesante empresarialmente porque muchas veces parece que es algo que se queda en lo ideológico o lo o una cosa casi aspiracional para empezar me parece que vosotros unís muy idealmente la moda sostenible con el diseño o sea por lo menos en los albores de la moda ecológica sostenible parecía que los diseños era el diseño era lo de menos y al fin y al cabo estamos hablando de moda estamos hablando de algo que la gente se quiere poner y quiere que sea moderno o no estar guapo con ello y creo que vosotros sois un ejemplo de como atendiendo una cosa no hay que perder de vista la otra hace 10 años empezó un poquito el cambio este la moda sostenible o la moda ecológica existía hace mucho tiempo o más que moda ecológica más que moda sostenible y los tejidos de algodón orgánico los tejidos reciclados existían hace muchísimo tiempo se usan desde hace mucho tiempo ya pero sí que es cierto que había un poco de dejamiento en cuanto al diseño y hace 10 años hubo un pequeño cambio ahí y a las marcas que fuimos empezando a aparecer pues aparecíamos ya con algo de diseño vale entonces como tú muy bien dices estamos en un sector en el que la imagen es importante y bueno pues al final el tema de diseño pues es una de las partes también importantes dentro de la moda sostenible y la gente que se acerca a la tienda porque ya lleváis bastantes años con la puerta abierta te quería preguntar si la clientela ha cambiado en el sentido de que ahora la gente va más enseñada por así decir al principio había muchas preguntas o no entendían muy bien de qué iba por así decir la tienda ahora la gente ya va sabiendo o realmente la moda ecológica está ya tan naturalizada nunca mejor dicho que es lo de menos es una forma más de consumir la gente ya la tiene en su agenda con total naturalidad ha habido un cambio ha habido un cambio en los primeros años teníamos que seguir explicando todavía bastante el tema que es lo que nosotros hacíamos porque la gente entraba preguntando por algodón o sea ah que trabajáis algodón no el algodón realmente es antiecológico vale el consumo de agua del algodón es enorme del algodón convencional el uso de pesticidas del algodón convencional es enorme entonces realmente el algodón convencional es algo antiecológico y la gente pues entraba pensando en algodón y tuvimos que ir un poco pues educando si se puede decir ¿no? lo que era la moda sostenible es cierto que en los dos últimos años dos años y medio ha habido un cambio bastante importante y que tiene que ver mucho con la publicidad en televisión y con y bueno todo tipo de publicidad que se está haciendo ahora al tema de la ecología pero eso también está llevando a como decía antes Nazaré también al greenwashing vale incluso a a equivocar muchos conceptos hoy por ejemplo hoy en día pues la gente entiende más está más concienciada con el tema de la moda sostenible está más concienciada con el tema de la ecología con el medio ambiente pero hay gente que lo está utilizando mal muchos sin querer y otros muchos buscando algo a su favor y todavía sigue habiendo confusiones ¿vale? como decía antes Nazaré pues eso las grandes que le preguntabas por las grandes marcas las grandes cadenas no es una cuestión de sacar una prenda de algodón orgánico una prenda de algodón orgánico la puede sacar cualquiera es una cuestión de modelo de negocio las grandes empresas el modelo de negocio que tienen es en vender vender y vender y ese modelo de negocio nunca va a ser un modelo sostenible ni nunca va a ser un modelo ecológico entonces lo primero que tienen que hacer es cambiar el modelo de negocio de ahí que muchas de las empresas que hemos ido naciendo con ya con moda sostenible sí que el modelo de negocio ya lo tenemos pues bueno interiorizado ¿no? es un modelo de negocio donde se tiene en cuenta pues el tema social se tiene en cuenta los trabajadores se tiene en cuenta el tema de medio ambiente se tiene en cuenta incluso las clientas el tema de la salud se tiene en cuenta muchas cosas no solo pues eso utiliza un tejido ecológico o incluso se dice made in Spain ¿vale? como está hecho aquí de forma local pues ya es moda sostenible no la moda sostenible es un conjunto de cosas ¿vale? y tienen que estar todas unidas no pueden ir cada una por separado que esté hecho en España es un gran paso está muy bien pero no es moda sostenible utilizar algodón orgánico o cualquier otro tejido responsable está bien pero no es moda sostenible tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que utilizarlo todo en conjunto ¿no? en común bueno pues Miguel muchísimas gracias por habernos explicado vuestra experiencia que espero que dure muchos años estoy segura de que va a ser así porque ya hay que decir que son una referencia no solamente de la moda sostenible sino de la moda en Zaragoza así que yo os deseo mucha suerte y nada pasamos a lo siguiente que tenemos preparado en esta sesión de esta tarde que es pues un un tuit perdón es una historia divertida sobre un tuit que lanzó una cuenta que en realidad era una especie de fake de Robert De Niro estas cosas de las redes sociales y que resultó ser muy viral va precisamente de estas cosas también de las que hemos estado hablando sobre la tarde pero de las que también hablaba Miguel y es de cómo compramos y lo que esto supone lo vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues este era el vídeo que se hizo viral y ahora nuestro siguiente invitado es Julio Cortés es responsable de Arropado otra iniciativa también relacionada con la ecología y la moda sostenible en este caso es muy diferente a lo que proponen en el ISAMURESAN es el reciclaje de ropa de ropa vieja que ellos tratan y vuelven a poner otra vez en circulación la iniciativa se llama Arropados y tenemos con nosotros a Julio Cortés para que nos cuente un poquito más sobre cómo funciona Julio, cuando quieras si apareces en pantalla ahí lo tenemos a Julio hola buenas tardes encantada bueno Julio te pregunto lo mismo que a Miguel para las personas que nos están viendo y bueno no lo saben o por ponernos un poco en circunstancias cuéntanos un poco de qué va Arropados Arropados es un proyecto que empezó a funcionar en el 2013 la idea viene desde el 2012 y es un proyecto para la recogida reutilización y reciclaje de ropa ¿vale? nosotros lo que hacemos es en la ciudad de Zaragoza habréis visto los contenedores naranjas y los contenedores rojos que están en vía pública nosotros lo que hacemos es ese servicio de recogida de toda esa ropa que la ciudadanía ha vuelto a depositar que lo quiere tiraba la basura y que ahora nosotros quienes la recogemos como una recogida selectiva hasta cierto punto como luego os comentaré y nuestro proyecto pues nace desde la economía social porque somos una empresa de inserción que nuestra misión así como otras empresas pues su misión es hacer los mejores coches del mundo lo que sea nuestra misión como empresa de inserción es pues crear empleo para personas en riesgo de exclusión social ese es nuestro primer objetivo y además se nos juntaba con el objetivo medioambiental si recordáis hace unas décadas todo el tema del reciclaje lo desarrollaban colectivos en riesgo de exclusión os paráis del colectivo gitano pues con el cartón con la chatarra etcétera entonces se nos planteó esta posibilidad desde AERES que es la asociación española de recuperadores de la economía social que aglutina a todas las empresas de España de la economía social que nos dedicamos a temas de reciclaje y nos lanzaron nos lanzaron para que desarrolláramos este proyecto en la ciudad de Zaragoza y empezamos como os digo en el 2013 los dos objetivos que tiene el proyecto son ese el objetivo social de generar puestos de trabajo en estos momentos estamos 11 personas implicadas en este proyecto en concreto y el objetivo medioambiental poníamos como lema que el 0% del residuo fuera del textil fuera la basura es una idea pero muy bonita pero no puede ser así para que os hagáis una idea el año pasado recogimos 625 624 toneladas de ropa lo que eso supone 624.000 típico kilos y de esos 624.000 kilos tan solo un 5% de esa ropa hemos podido recuperarla para la ropa de segunda mano nosotros lo que hacemos en la nave es recoger la ropa viene la nave y con las personas de inserción se separa la ropa puede en principio reutilizar como ropa de la que no la ropa que se puede reutilizar pasa a una segunda fase de acondicionamiento y allí las personas también de inserción lo que hacen es prepararla y acondicionarla el destino pues para la venta de segunda mano o para entrega social o colaboraciones con entidades que es con las que estamos colaborando y luego está la otra parte que es la ropa que no podemos reutilizar como ropa de segunda mano que esa va destinada a otros gestores porque nosotros no tenemos en estos momentos capacidad para gestionar esa ropa es uno de los grandes problemas y es que el residuo textil es un tema que no se le está dando cobertura en estos momentos tiene un problema estructural antes ya de la pandemia vale tiene un problema estructural y es pues que no es viable no es viable económicamente sin embargo las administraciones incluso están en algunos sitios cobrando por poner los contenedores en la vía pública vale esto es un debate que viene de atrás y esto es debido a que hay modelos de gestión de este residuo textil que se den a la recogida y la venta directa a la exportación vale entonces eso es un grave problema primero porque el objetivo medioambiental no lo está cumpliendo porque recogemos el residuo pero lo estamos trasladando a terceros países y segundo no estamos generando tampoco ningún puesto de trabajo ni nada vale entonces nuestra manera de funcionar desde el principio es intentar hacer todo lo posible aquí lo más cerca lo más cerca pues entonces buscamos vías para entre ropa de segunda mano en tienda en otras tiendas que suministramos estamos trabajando desde hace dos años con el mundo de la cultura pues estamos acondicionando ropa para pues para películas para obras de teatro para grupos de animación de esa manera intentamos aprovechar lo máximo posible otra vía es la elaboración de trapo entonces lo que hacemos es con camisetas con pantalón vaquero con sábanas hacemos trapo para distintas empresas y esas son un poco las vías de de trabajo que llevamos la pandemia lo que ha venido a hacer es agudizar un poco este problema porque las empresas que antes estaban trabajando recogiendo y vendiendo exportando directamente la ropa granel en estos momentos que claro han entrado en crisis porque claro se ha hundido el mercado de ese mercado se ha hundido entonces ahora se está poniendo encima de la mesa el problema y luego también a las administraciones etcétera y es todas las jornadas en las que yo he participado desde 2013 hemos planteado la necesidad de investigar de investigar qué podemos hacer con todo ese residuo textil porque porque no es viable tal como se está haciendo ahora Julio nosotros hemos dicho nosotros tenemos materia prima la ponemos no mira te quería preguntar porque precisamente hablabas de cómo ha influido la pandemia en esas grandes digamos empresas de exportación que echan como el balón el balón fuera o sea va como la patata está caliente pero no sé si habéis recibido porque creo que es así me oyes es que creo que tienes algún problema de conexión yo te veo entrecortadito la verdad a ver tú me oyes yo te oigo pero también entrecortada no sé los demás no sé si alguien me puede decir si a mí me ve bien y cómo ve a Julio no sé si yo ahora te veo bien bueno te lanzo la pregunta yo creo que ya se ha establecido un poco la conexión Julio te preguntaba si precisamente por lo que hablábamos antes también con Nazaret de que mucha gente se ha dado cuenta en estas fechas de confinamiento todos han hecho como limpiar el armario ¿no? si habéis recibido mucho volumen de ropa y si eso os ha supuesto un problema o una ventaja y si crees te pregunto lo mismo que Nazaret si iniciativas como la tuya o como la vuestra pueden tener más éxito a partir de este cambio de mentalidad ya sea ¿no? breve o para siempre que ha supuesto la pandemia y más que nada el confinamiento a ver nosotros este año llevamos recogidos unas 30 toneladas menos que el año pasado menos de ropa menos pero hay que tener en cuenta que desde mitad de marzo hasta mitad de mayo con el estado de alarma en Zaragoza decidimos precintar en ese tiempo no se recogió ropa entonces si quitamos estos meses hemos incrementado en casi un 10% la recogida de ropa vale y tú lo has alcanzado a que la gente ha hecho limpia de armario en la época del confinamiento la gente aprovechó para hacer para hacer limpia para hacer limpia de ropa en casa estuvo aprovechando no sé qué tipo te quería preguntar también el tema de la recogida es muy sobre vale mira Julio como no se ve no se te ve y se te ve muy bien voy a intentar hacerte una última pregunta que me parece interesante quería preguntarte sobre el perfil del público que acude a vuestras tiendas qué tipo de gente consume ropa en arropados y te quería preguntar también porque en mi entorno hay bastantes o sé de muchos adolescentes creo que la gente joven o más que joven yo diría adolescentes tienen una mentalidad muy muy diferente a la que por ejemplo tenía yo yo a su edad es gente que está mucho más concienciada y que está mucho más concienciada precisamente en este terreno conozco mucha gente que tiene tiendas vintage tiendas de segunda mano y me dicen que su principal clientela son adolescentes no sé si vosotros tenéis esa misma opinión igual vuestro público es distinto cuéntame un poco de eso sí a ver nuestro público es distinto nosotros también suministramos a ropas a tiendas de ropa vintage la ropa vintage nosotros la analizamos a través de tiendas especializadas en ropa vintage en nuestras tiendas en la tienda de delicias en concreto el público es más personas del barrio de las delicias porque también quisimos dar respuesta a ese perfil de potencial cliente que iba a haber ¿vale? de personas sobre todo extranjeras etcétera de bajos recursos pero tenemos pero nos viene gente también del resto de la ciudad aunque también te comento que la tienda en estos momentos también está en crisis que ya veremos a ver y luego también abrimos la propia nave donde donde recogemos la ropa la abrimos los lunes y los viernes por la mañana para el público en general y ahí sí que cambia el perfil allí nos vienen tanto personas que nos conocen por las redes sociales como personas como personas que tienen una mentalidad pues ya más sensible al tema de la segunda mano etcétera y ahí sí que nos vemos otro tipo de perfil pero también quiero lanzar el mensaje que también lo comento en todos los sitios en los que voy y es que la ciudadanía estamos muy sensibilizados en estos momentos o bastante con el tema del reciclaje con la pues yo reciclo el cartón los envases y ahora está la ropa pero sin embargo todavía la mentalidad del consumo Julio se te oye ahora ya se ha cortado qué pena esto es como el asesino es y se ha cortado no sé si podemos vamos a poder recuperar la conexión ahora me parece que es un problema más serio bueno mirad siempre he querido decir esto cosas del directo bueno si os parece vamos a ver un vídeo que teníamos preparado para ir acabando y la idea os digo también a todos los panelistas después del vídeo recuperaros a todos con vuestra imagen y con el micrófono encendido para poder haceros una pregunta final en común y espero que Julio pueda decirnos esa cosa que estaba deseando oír y justo se ha cortado entonces si os parece ponemos este vídeo que teníamos preparado y después cerramos con todos los panelistas e insisto si alguien tiene alguna preguntita aunque el tiempo ya se está agotando pero si alguien tiene una preguntita yo intentaré lanzarla vamos con ese vídeo entonces puede contar historias sobre cómo vivimos pero la ropa que nos venden tiene otra historia que contar es el cuento de la avaricia empresarial del derroche vergonzoso y la contaminación del caos climático y la explotación laboral no es el momento de escribir una historia mejor imagina una industria textil que funciona con energías limpias en la que los trabajadores y trabajadoras gozan de seguridad y la naturaleza prospera sana en lo que siempre se utilizan materiales intóxicos y en la que lo normal es que las prendas duren toda la vida las personas ya están aportando su granito de arena comprando menos y exigiendo un cambio ahora les toca a los gobiernos de la Unión Europea encabezar la acción global para reducir el ritmo de la moda únete a nuestra campaña en favor de una moda sostenible y ética bueno pues invito a todos los panelistas a todos los ponentes a que abran sus micrófonos y sus vídeos bueno yo para terminar me gustaría bueno no sé si podemos escuchar a Julio esto que tenía que decir que me parecía tan interesante no sé si lo tenemos por ahí yo no lo veo ni lo oigo pero bueno tenemos veo a Nazaret veo a Miguel a Julio no bueno lo hemos perdido espero recuperarlo luego pues yo os quería preguntar a vosotros dos os quería a ver si os capaz de hacer una pequeña carta a los reyes magos estas cuestiones que se han planteado aquí que son innumerables pero de algunas las que más os tengan concernidos que creéis que deberían hacer porque aquí también estamos para para ser lo que decíamos antes para ser activistas pero también demandando a las autoridades que al final son las que tienen los que pueden realmente hacer algo ¿no? ¿qué creéis que se puede hacer? a ese nivel de instituciones para cambiar algo con respecto al mundo de la moda del sector textil y del medio ambiente ¿por dónde por dónde empezaríais? de la queridos reyes magos ¿qué mandáis? yo creo que empiezo si no te parece mal Nazaret claro dígase yo creo que la sostenibilidad al final es equilibrio como decían también antes no recuerdo quién no hay que volverse loco pero también hay que recordar que sostenibilidad es sostenibilidad económica por lo que yo conozco que son marcas pequeñitas muchas de ellas que empezaron con nosotros hoy han desaparecido y casi siempre tiene que ver con un tema económico ¿vale? entonces por mi propia experiencia y por lo que yo conozco de otras marcas creo que a las a las marcas a las empresas que apuestan por por una economía circular por una economía sostenible deberían de tener algún tipo de de ayuda no sé si de ayuda o de apoyo y me refiero no sé muy bien cómo funciona pero sí que sé que por ejemplo en el País Vasco con el tema de la recogida de basuras con el tema del reciclaje hay como unas tarjetas en las cuales tú tienes son unas tarjetas personales y cada vez que usas esa tarjeta para reciclar pues tienes como como un descuento en en impuestos o algo así básicamente no sé cómo es algo así pero no sé cómo funciona entonces para las empresas que que apostamos por esto algún tipo de ya no sé si de ayuda o de reducción de impuestos o algo así algo que ayude a las marcas por lo menos en los primeros años uno, dos, tres primeros años que quizás son los más complicados a salir adelante yo creo que sería una una buena apuesta y bueno luego hay muchas más cosas pero yo creo que sería una buena una buena ayuda Nazaret te toca sí bueno primero quería acotar con respecto a lo que dijo Miguel porque siempre que se plantean esas medidas a mí me gusta insistir en la idea dejar claro que las grandes empresas ya son ampliamente subsidiadas entonces cuando una pequeña empresa no es que necesita hacer más cuando se dedica al tema de la sostenibilidad no es que pobrecita necesita ser ayudada por el Estado para salir adelante sino que es que está todo el tiempo compitiendo en condiciones de inferioridad con respecto a grandes transnacionales que se benefician de un esquema de toda una ingeniería fiscal que hace que paguen poquísimos impuestos entonces se trata de equilibrar un poquito más las condiciones no de subvencionar a los pequeños porque sí eso es importante me parece que la gente entienda que los más subvencionados siempre pueden ser las grandes empresas a través de varios mecanismos y yo quisiera en esa carta a los Reyes Magos pedir como entiendo que las cosas que hay que hacer son tan amplísimas y es tan difícil comenzar por dónde y que una acción pequeña tenga un resultado también que sea sistémico a mí hay una iniciativa que me parece súper interesante que se llama Stop Impunity desmantelar el poder corporativo se puso en español es una iniciativa de la que forman parte más de 300 organizaciones de todo el mundo que está intentando desde hace varios años llevar a la ONU llevar a las Naciones Unidas la idea de que los derechos humanos tienen que tener un tribunal que vele o sea tiene que haber una legislación internacional que vele por los derechos humanos como de hecho las empresas sí tienen tribunales como el CIADI que velan por sus intereses a un nivel internacional hay un problema con el tema del derecho internacional y aquí se está meditando para crear un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que termine colocando algo de esas unas primeras bases de esas leyes internacionales para que se pueda cumplir eso que yo plantaba al principio que no se trate de una cuestión de buena voluntad de las grandes empresas o de las pequeñas empresas que no se trate de que todos y todas los consumidores de todo el mundo tengamos que ser absolutamente conscientes sino de que se trate de que haya una legalidad mínima con respecto a los derechos humanos y que tiene que ver por supuesto con lo ambiental para que las empresas no se puedan saltar eso a la tercera y siempre que haya mecanismos más limpios para producir algo pues se produzcan y se acabe por ejemplo con la obsolescencia programada que afecta a muchos sectores pero también al textil porque todos sabemos que la ropa que antes nos duraba años y décadas ahora después de una temporada ya está para tirarla a la basura entonces insisto hay mecanismos para que avance la legislación internacional de manera que todas y todos incluidos los CEOs de grandes empresas estemos obligados a cumplir la ley y a respetar los derechos del planeta y de cada uno de nuestros habitantes bueno pues yo te agradezco la concreción en lo que estás pidiendo y la valentía la contundencia Nazaret Julio no sé en eso que te había quedado por decir no sé si nos lo quieres decir ahora pasa con los chistes que ya déjalo pero estamos dispuestos a escuchar que si te apetece y luego no sé hasta donde has escuchado estábamos te lo habrás deducido si no lo has escuchado pues eso estamos en una carta a los reyes magos de que tendría que pasar no sé si en tu caso concreto para que esa crisis que está atravesando la tienda de delicias podáis salir de ellas estamos a tiempo pide por esa boca va el proyecto sigue adelante la tienda de delicias sí que estamos cuestionando el mantenerla abierta pero eso no quita para que si la tenemos que cerrar pues veremos otras vías para dar salida a esa ropa clasificada entonces como carta a los reyes magos he oído a Miguel que hablaba también del tema de la sostenibilidad económica pues nosotros planteamos lo mismo nos planteamos la sostenibilidad social la medioambiental pero también la económica y en ese sentido el tema del apoyo institucional pues también lo vemos importante nosotros en este año salvo el programa Arinser que sí que es un programa que apoya las empresas de inserción y bueno pues es un pequeño apoyo que tenemos por ejemplo el ayuntamiento de Zaragoza no tenemos nada ningún tipo de apoyo estamos haciendo la recogida selectiva de la ciudad de Zaragoza a otras empresas pagan por recoger el cartón el plástico lo que sea nosotros nada entonces yo creo que es un tema que sí que habría que se tendría que poner encima de la mesa y ya lo he dicho en mi otra intervención todo el tema de la investigación yo creo que una empresa pequeñita como la nuestra pues nos vemos limitados para poder hacer una investigación y dedicar recursos a investigar qué podemos hacer con esto de este residuo y creo que es fundamental que tiene que tener por ahí el futuro y lo que se había comentado en mi última intervención pues pensando también en la ciudadanía pues que eso pues tan que lo decía que estamos sensibilizadas con el tema del reciclaje pero todavía por el consumo consciente responsable consumo de segunda mano pues todavía hay que trabajar bastante Bueno pues yo de verdad os agradezco de corazón a los tres vuestras intervenciones a mí de verdad me han resultado interesantísimas espero que al resto de la gente que nos ha escuchado también Miguel espero que sigáis también como hasta ahora la tienda como te he dicho antes que está abierta por muchos años Julio gracias por vuestro trabajo también espero que esos problemillas que estéis atravesando pues se solucionen pronto ¿no? y que vengan cosas buenas para el futuro Nazaret ¿estás en Buenos Aires? ¿estás? no ay no te oigo ponte sí he estado en Buenos Aires hasta que en el medio de la pandemia he decidido venirme para acá estoy en Cádiz en este momento es que te iba a desear feliz primavera y feliz verano pero veo que bueno Cádiz tampoco va a ser no estás en el invierno invierno aún bueno pues muchísimas gracias a todos de verdad espero que esto ve para pensar y sobre todo ve para hacer y para reclamar como estábamos planteando aquí al final políticas públicas comprometidas con todo esto que estamos hablando ¿no? que se haga que se haga y que se cambie no sé si Arantuzu quiere decir algo más sino por mí pues feliz tarde a todos y nos vemos y espero que como decía Carlos al principio ¿no? que no sea en 2030 y que todo llegue mucho antes de 2030 ¿no? que todo mejore mucho antes un abrazo a todos un abrazo muchas gracias chao chau